Bueno, bueno, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, digamos, a Ignale, a Jonathan, por este desafío, como le decía, era un poco en broma, me obligó un poco a estudiar, porque yo, digamos, tengo una trayectoria, digamos, basada en el estudio de los fertilizantes químicos y su interacción con los cultivos, digamos, ¿no? Nuestra base de generación de información, como lo ven aquí de fondo, son las parcelas de ensayos, me acuerdo, hacemos mucho todos los años, y bueno, pero, digamos, son un componente y una vía también importante de la fertilización. Hay algunos países, como por ejemplo, los países europeos o Estados Unidos, por ejemplo, el principal estado maicero de Estados Unidos, que es el estado de agua, tiene una proporción importantísima de cerdos, por ejemplo, y es los abonos orgánicos utilizados como una fuente importante de suministro de nutrientes a los cultivos y también reposición de nutrientes al suelo. Yo aprendí, digamos, la mayor parte de lo que sé del tema, lo que he avanzado en el tema, a partir del trabajo conjunto con una familia de Colón, que yo conozco de hace muchísimos años, de cuando era estudiante, y bueno, ellos tienen una producción avícola muy interesante, y tuvieron la inquietud en el primer momento de distribuirlos en el campo para usarlo como fertilizante. Hace ya muchos años atrás, de una forma casi muy rudimentaria, tirándola al costado, o sea, transportándola con acopladitos y con una persona arriba, digamos, con una pala haciéndolo caer en el campo, en cordones, y bueno, desde eso después fueron avanzando, agrandando su producción, comprando una guanera, después una segunda guanera mucho mejor, y bueno, siempre fueron muy abiertos a medir cosas, medir los cambios en el suelo, medir la composición de las pilas, y eso, bueno, me animó a seguir la evolución de los suelos, de los rendimientos, a llevar un registro relativamente minucioso, y ayudarlos también a mejorar muchas cosas, ¿no es cierto?, al punto de hoy que realmente creo que les ha servido como una verdadera herramienta de intensificación. Así que yo voy a mostrar en primer lugar un poco los fundamentos de la práctica, lo que se ve en el mundo, digamos, de ella, en algunos detalles, y finalmente voy a explicar con números el caso, digamos, de esta familia de Colón. Entonces, como para dar inicio, Bueno, el temario sería, en primer lugar, como para dar un marco, digamos, ¿no?, al uso de esta enmienda, digamos, vamos a ver un poco cuáles son las deficiencias nutricionales, y en qué va a ser un diagnóstico de fertilidad, y cómo estamos en Argentina, algunos aspectos generales del uso de estiércol, qué cambios podríamos esperar en la fertilidad física, química y biológica, también las externalidades, que como toda práctica agrícola la tiene, cómo es el contexto actual para el uso, los aportes que podemos esperar, y una valorización económica, y después, como decíamos, vamos a entrar un poco en este estudio de caso, hablando de efectos sobre los rendimientos, el balance de nutrientes y el suelo. Los aprendizajes, que fue toda una suma de detalles, digamos, que uno a la medida que va haciendo, haciendo, digamos, lo va aprendiendo, y bueno, un poco en el objetivo de recabar datos de suelo, un poco ayudando a esta familia a pulir un poco la práctica, ¿no? Y, finalmente, que nos lleva a pensar como al estiércol, como una herramienta para la intensificación productiva. Bueno, en Argentina tenemos deficiencias nutricionales ampliamente extendidas, sabemos que en todas las regiones productivas, prácticamente, tenemos que fertilizar con nitrógeno, fósforo y azufre, que son elementos, digamos, más deficitarios, y requeridos en grandes cantidades, y prácticamente no hay zonas de la región pampeana que puedan evitar su uso. Últimamente también se ha difundido bastante el uso de zinc, en gramíneas, en lotes con baja disponibilidad, tiene buenos resultados, y hay otros elementos emergentes de manera regional, como puede ser el caso del potasio, en el litoral se está empezando a usar bastante, sobre todo en la costa del río Uruguay, y otras emergentes, hay latentes, que podrían empezar los próximos años, como magnesio o boro. En todos los países productores de granos, la fertilización es el principal componente del costo de producción, y también, quizá, el que más efecto tiene es el rendimiento, de modo que es un tema muy importante, y realmente el uso de un abono orgánico, un estiércol, nos puede ayudar también a subsanar. Hay un enfoque que me parece que es importante a la hora de pensar todo nutriente, y cuando vamos a aportar un nutriente al suelo, o cuando vamos a hacer un diagnóstico. Hay una característica fundamental que determina dos grupos de elementos que se piensan y se manejan de diferente manera. Por un lado, son los elementos que son móviles en el suelo, como nitrógeno o azufre, que básicamente se mueven por flujo masal, es decir, siguen el flujo de la corriente transpiratoria, y la planta crea como una especie de cono de absorción alrededor de las raíces. Y otros, cuyo caso paradigmático es el fósforo, también hay otros como potasio, zinc, que son poco móviles en los suelos, entonces la planta no crea ese cono de depresión, sino que, digamos, toma el nutriente unos pocos milímetros alrededor de los pelos radiculares. En estos primeros, los que son móviles, lo que determina la dosis óptima económica es más que nada la demanda que tienen. Miramos más que nada el potencial de rendimiento. Por eso la agricultura por ambiente, la agricultura de precisión, se basa mucho en estos nutrientes, que son más dinámicos. En cambio, en el fósforo, por ejemplo, el umbral de respuesta al fósforo no varía tanto con el rendimiento del cultivo, sino que lo que importa es la concentración de fósforo en el suelo. Porque la planta no genera ese cono de agotamiento, sino que la raíz va creciendo y cuando crece, lo más importante es la concentración de fósforo que va encontrando ese pelo radicular a medida que avanza en el suelo. Entonces, los fundamentos del diagnóstico son diferentes unos de otros. Digamos, en el caso de los nutrientes móviles lo medimos a esta capa más profunda, como 0,60, porque se mueven en el suelo precisamente. Como decía, miramos la demanda, lo más importante es definir un rendimiento objetivo. El análisis de suelo presiembra es una foto, pero es muy importante hacer un monitoreo a lo largo del ciclo del cultivo, ¿no es cierto?, a través de índices verdes, índices de clorofila, la concentración de nitrógeno en la hoja, que son importantes para ajustar el diagnóstico. Tienen mucha interacción con el estado hídrico, falta de agua en el suelo baja la eficiencia, por ejemplo, de uso de nitrógeno, y no tienen efecto residual, porque lo que no absorbe la planta en un ciclo, se pierde. El fósforo y los nutrientes poco móviles son lo opuesto. Están concentrados en la parte superior del perfil, entonces miramos solamente 0,20, no miramos tanto la demanda, sino que miramos la concentración en el suelo para decidir, digamos, su fertilización y la dosis a agregar. No miramos la intensidad de verde con los sensores, sino que por ahí miramos el crecimiento, cuando a una planta le falta fósforo, no se pone clarita, sino que lo que hace es que crece menos. Tienen poca interacción con el estado hídrico, y por su menor eficiencia de absorción, digamos, tienen alta residualidad. Los nutrientes móviles, la planta lo toman con una eficiencia relativamente alta, del 60 al 80%, lo que no toman en un ciclo se pierde. Los nutrientes poco móviles lo toman con una eficiencia más baja, del orden del 30-35%, por ejemplo, para fósforo, pero no se pierden, por ejemplo, por lavado, sino que lo que no usó la planta lo puede usar el año siguiente. Esto es muy interesante, ¿no? Esto es una curva que se llama la curva ambiental de Kuznet, ¿no es cierto? Y que aquí nos está marcando un poco, haciendo un diagnóstico de los estados de situación de la fertilización, tomando como ejemplo el nitrógeno en distintos países del mundo, ¿no? Y nosotros estamos en una etapa, digamos, muy inicial, si se quiere, a la que llamamos minado del suelo. O sea, estamos en una etapa de minado del suelo, ¿por qué? Porque no hacemos una reposición completa de nutrientes. Aplicamos menos de lo que se llevan los cultivos con los granos. Las causas, no hace falta que se las diga, digamos, son ampliamente conocidas, y todos los problemas productivos y económicos y sociales que emprendamos día a día han hecho de esta realidad. Pero somos uno de los pocos países que estamos en ese rango de subfertilización. Hay otro grupo de países, ¿no? Que vemos que son países, podemos llamar emergentes, que han crecido en los últimos años. Podríamos incluir a México, también en estas situaciones, que han de a poco empezado a incrementar las dosis para aumentar la producción y hacen un uso indiscriminado de los fertilizantes. O sea, el criterio es que no falte, muchas veces en esos países los insumos están subsidiados, entonces se aplican en cantidades excesivas, usando solamente fuentes químicas y con grandes defectos ambientales, ¿no? Porque tienen pérdidas por lixiviación, por volatilización, etc. Y aquellos países donde, digamos, tienen más desarrollo de conocimiento y la agricultura y la ciencia está un poco más avanzada, están llegando a una etapa de intensificación sustentable, ¿no? Cerca del límite teórico máximo de la eficiencia de uso de nitrógeno. ¿Y cómo lo han logrado? Bueno, usando, sí, fertilizantes de manera intensiva, pero también apoyándose en mejores prácticas agronómicas, como por ejemplo la complementación con cultivos de cobertura que fijan nitrógeno, el uso de abonos orgánicos, fuentes de eficiencia mejorada que tienen menores pérdidas por lixiviación o por volatilización. Y aunque salga, digamos, eso, por ejemplo, esas fuentes que son fuentes protegidas, que tienen menores pérdidas, son un poquito más caras por unidad de nutriente que las tradicionales, como podría ser urea, por ejemplo, pero, digamos, sus economías se los permiten y tienen, en definitiva, mejores rendimientos y, sobre todo, tienen menores externalidades ambientales, ¿no? Lo cual los lleva a denominar precisamente esa etapa como de intensificación sustentable. Entonces, ¿cuál es nuestro gran desafío? Bueno, pasar de esta etapa de minado, que Argentina la va a pasar, porque el uso de fertilizantes crece mucho todos los años, a una etapa de intensificación sustentable, sin pasar por esa etapa, digamos, donde se use indiscriminadamente fertilizantes con baja eficiencia, ¿no? Con un incremento caótico, digamos, de la fertilización. Entonces, nosotros podríamos disminuir los efectos, digamos, ambientales desfavorables siguiendo, digamos, la curva ambiental de Kuznet, pero haciendo una especie de corte de esta etapa de minado del suelo a una etapa de intensificación sustentable. ¿De qué ha dependido lo que haya seguido un país u otro? Bueno, ha dependido de las políticas agronómicas, las políticas económicas, ¿no es cierto?, ambientales, y también del desarrollo de la ciencia, ¿no? Donde, como decimos, se ha estimulado el uso de fertilizantes de manera indiscriminada, porque son muy baratos o subsidiados, generalmente se cae en estos excesos. Mientras que, cuando hay políticas agropecuarias acordes, digamos, pero con el apoyo de la ciencia, generalmente se logra un desarrollo mucho más armónico. Bueno, ¿cómo hemos hecho los diagnósticos de fertilización hasta ahora? Y vamos a seguir con el caso de nitrógeno, porque es más conocido, por ejemplo, esta es una curva de respuesta a nitrógeno para trigo o cebada, sumando dos componentes, que es el nitrógeno disponible en el suelo, más el agregado por medio de los fertilizantes, hasta llegar a lo que llamamos un umbral de suficiencia de nitrógeno. En todo el país, prácticamente, trigo y maíz se diagnostican siguiendo esa tendencia, o sea, se mide cuánto nitrógeno hay en el suelo y se le agrega fertilizante hasta llegar a este umbral de suficiencia. Este umbral se está corriendo permanentemente a la derecha por la mejora en las prácticas agronómicas, la mejora en las prácticas de cultivo, por el avance de la genética, por ejemplo, en el trigo en los últimos cinco años mantiene un notable avance en los rendimientos y bueno, entonces eso lleva a usar cantidad cada vez más grande de fertilizante. Junto a estos nitratos que se miden al momento de la siembra, esta decisión se apoya con algún estimador de la mineralización donde si este da valores altos, cosa que en nuestros suelos generalmente no sucede porque en muchos años de chacra, se pueden descontar algunas unidades en el uso de nitrógeno, pero bueno, hasta ahora hemos tenido un diagnóstico basado totalmente en el uso de los fertilizantes químicos y buscando siempre la dosis que maximice la respuesta económica a la fertilización sin tener demasiado impacto o demasiada en cuenta, digamos, por ejemplo, efectos ambientales. El tema, además de los posibles efectos ambientales, uno de los problemas de estos modelos es que muchas veces tenemos fuertes variaciones en la eficiencia. Fíjense que nosotros acá, por ejemplo, ajustáramos a 180 unidades de nitrógeno el suelo más fertilizante que es más o menos un objetivo de nitrógeno para un rinde de 6.000 kilos de cebada o maíz, bueno, la línea de tendencia más o menos lo da, pero tenemos casos donde tenemos rendimientos por arriba de esa línea de tendencia pero otros por debajo también, o sea, no siempre tenemos o logramos la eficiencia deseada. Muchas veces llegamos a los rendimientos pero con pérdidas, digamos, en la eficiencia de uso de nitrógeno, ¿no? Ahora, el uso de estiércol en agricultura, ¿qué significa? Bueno, el estiércol, digamos, guano, lo podríamos definir como desechos orgánicos generados por producciones por lo generalmente intensivas de aves, cerdos, tambos y también pueden ser otras especies, ¿no? Cualquier especie que esté confinada va a generar un alto volumen de estiércol. En cuanto a las características y consideraciones más generales, puedo decirle que tiene una composición que es variable en función de su origen y su tiempo de estacionamiento. El contenido de agua también es variable y eso determina el aporte de nutrientes, el costo y la factibilidad de uso. Después, más adelante, vamos a ver que ese contenido de agua es un factor clave para su valorización económica, ¿no es cierto? Y pensar en usarlo precisamente como un abono. Sin duda que la forma más económica y ambientalmente amigable de darle un destino final es la utilización como enmienda o fertilizante, ¿no? Donde, digamos, pasa de ser un desecho, como bien decía, y un costo de aquel que lo produce a ser parte de una economía circular que alimenta la producción de un cultivo. En todos los casos y ya pensando en su uso, la logística es un aspecto fundamental ya que requiere altos volúmenes, maquinaria específica y demanda tiempo y gente para poder realizarlo. Entonces, como vamos a ver acá, esto que está en rojo, las distancias que hay que moverlo, el contenido de agua del abono y la disponibilidad de maquinaria específica son factores que no podemos soslayar y que determinan mucho el éxito económico de la práctica. Algunos aspectos prácticos, yo de aquí en adelante, digamos, y por unas cuantas diapositivas voy a mostrar, voy a contar una serie de detalles que los aprendimos, digamos, en este campo de Colón, haciendo el uso como fertilizante y también tomando algunos ejemplos de la bibliografía, digamos, pero una serie de detalles que muchas veces no tienen una validación científica pero que me parece que son bastante útiles para contarlo. Bueno, esto sí es muy de este campo de Colón, se ha visto, lo hemos visto y podido medir y cuantificar que aplicar en altas dosis uno de cada tres años es mucho más factible que agregar cantidades menores todos los años. Se ahorran costos, se ahorra tiempo, se disminuye la compactación de los suelos. Siempre hay un ancho de trabajo excesivamente reducido, se pasa mucho sobre el lote porque el ancho de trabajo es, decimos, de las guaneras es pequeño, entonces no se deben aplicar sobre cultivos implantados, ya que se provoca mucho daño por compactación. Nunca, en nuestra experiencia, nunca se debe incorporar, ya que dejándolo en superficie permite mantener la cobertura del suelo, genera una mejora de estructura que romperíamos con la labranza, tiene una liberación de nutrientes mucho más progresiva en el tiempo y también, digamos, colocarlo en superficie especialmente para el fósforo, ¿no? Tiene un efecto de lo que llamamos banda horizontal, es decir, el fósforo siempre responde a un fenómeno de concentración, cuanto más concentrado esté mejor, porque se mueve por difusión, digamos que es un mecanismo de corta distancia desde una zona de alta concentración a una zona de baja concentración creando un gradiente, ¿eh? Si nosotros lo mezclamos en todo el suelo lo estamos diluyendo, ¿eh? En cambio, si lo dejamos en superficie generamos una banda horizontal que mejore el aprovechamiento del fósforo. Para reducir la fertilización es crucial una buena distribución, esto es muy importante, ¿no? Y aprendimos rápidamente, si nosotros queremos descontar fertilizante químico tenemos que distribuirlo de manera pareja, porque si no se dejan sectores con baja o nula fertilización que penalizan los rendimientos y lo que perdemos de rendimiento en esos sectores muchas veces es tanto como lo que ganamos en aquello donde precisamente el guano queda un cordón o tiene un efecto positivo, ¿no? Entonces, en la medida que hagamos una eficiente distribución podemos pensar en que ya estamos en otro nivel, que podemos empezar a descontar fertilizantes y precisamente sumar sus aportes por ejemplo en una curva de respuesta. Cuando está bien hecho la práctica por la integración de elementos y la mejora en las propiedades del suelo se alcanzan rendimientos que nunca se logran con la fertilización química. En esto se influyen en que hay una mejora global de la fertilidad. Del lado, después lo vamos a ver más en detalle, pero se balancea la nutrición con un montón de elementos que habitualmente no ponemos y se logra una mejora en las propiedades físicas y bioquímicas de los suelos. ¿Qué cambios puede haber o se observan en la fertilidad física? Bueno, tiene una cantidad muy considerable de carbono. Una aplicación por ejemplo de un guano que tenga, supongamos un guano aviar, digamos, que tenga 80% de materia seca genera un aporte de carbono y una cobertura que equipara al de un cultivo de cobertura sin consumo de agua. Nosotros los cultivos de cobertura sabemos que tiene una gran cantidad de beneficios, pero además de su costo también tiene un costo hídrico porque nos acortan el periodo de barbecho y acumulación de agua. Esto significa además de la cobertura y el aporte de carbono un ingreso importantísimo de nutrientes y además sin costo hídrico, con lo cual a veces al mismo costo que se va a hacer una cobertura se puede aplicar un estiércol y eso para mí tiene mucho más beneficios porque es algo que sirve como fertilizante y no tiene costo hídrico. Cuando se trata de fluentes que provienen de rumiantes tienen un alto porcentaje de lignina que es la fracción más estable de la materia orgánica lo cual le da digamos gran estabilidad estructural a los suelos y son estructuras digamos muy recalcitrantes que tienen una amplia duración en el tiempo. Los aportes de carbón en superficie y el incremento en los rendimientos que genera que hace que ese cultivo fertilizado con estiércol por ejemplo deje también más residuos en el suelo para el siguiente año muchas veces determinan mejoras importantísimas en el contenido de materia orgánica se han visto casos de un 1% de materia orgánica mejorada luego de 10 años de realizar la práctica lo cual es muchísimo parece poco 1% de materia orgánica pero prácticamente no hay práctica de manejo que logre esos incrementos se espera una disminución en la densidad aparente un incremento en la porosidad en la estabilidad de los agregados y de la infiltración todo como consecuencia de ese aporte de carbono como contrapartida hay un excesivo tránsito en el lote durante la aplicación con equipos pesados guaneras cargadas poco ancho de trabajo por lo tanto es muy importante planificar el tránsito utilizar caminos consolidados minimizar la entrada de los lotes y sin excepción no aplicarlos en suelos que tengan altos contenidos de humedad por esto también digamos el hecho de hacer aplicaciones espaciadas de mayor dosis disminuye mucho ese tránsito y lo hace más práctico y más factible en cuanto a los cambios en la fertilidad química generalmente los estiércol los guanos tienen un aporte muy significativo de diferentes nutrientes si la especie que se está alimentando consume grano el fósforo es por lejos el principal elemento el nitrógeno el contenido de nitrógeno va a ser muy variable según el origen o sea según de qué especie provenga del tiempo de estacionamiento pero además de fósforo nitrógeno como decimos hay azufre hay cationes y un pool muy grande de todos los micronutrientes es muy apropiado para reposición de nutrientes como decimos ya que provee un aporte balanceado de muchos elementos que difícilmente no los pongamos pero que también se han ido agotando y por lo tanto agregarlos genera digamos un incremento en los alimentos en general las pilas de camas aviares y gallinasas que es un poco lo que yo más conozco digamos y lo que he tenido alguna experiencia práctica sin movimiento cuando están estacionadas generan condiciones anaeróbicas calentamiento y olor amoníaco luego de la aplicación la exposición de esa cama que está en una condición casi anaeróbica al oxígeno genera un pulso muy fuerte de mineralización si nosotros vamos a medir los nitratos vamos a encontrar valores estrafalarios si por ejemplo aplicamos una cantidad de 10 toneladas por ejemplo de cama de pollo o de guano o de gallinaza cuando se pone en contacto con el oxígeno tiene una explosión de mineralización que aumenta mucho el nitrógeno el azufre el boro todos los nutrientes que dependen de la materia orgánica pero además de estas fracciones rápidamente disponibles hay formas químicas estructurales que tienen una liberación progresiva en el tiempo que son de lenta descomposición eso hace que se pueda mantener la oferta de elementos móviles como nitrógeno azufre como decíamos incluso por un año más por ejemplo hemos visto aplicaciones de cama de pollo sobre maíz previo a maíz donde además del efecto muy importante sobre ese maíz una avena por ejemplo que se hace sobre esos rastrojos que normalmente sufre un hambre de nitrógeno por la inmovilización en los residuos del maíz crece como si hubiese recibido una dolla llena de fertilizante eso nos está evidenciando de que hay muchas fuentes orgánicas de lenta mineralización casi todos tienen pH elevado las orinas proveen nitrógeno ureico que se nitrifica liberando amoníaco esa es una de las causas del pH elevado y también tenemos algunas sales de reacción básica algunas de las cuales son peligrosas especialmente el sodio y bueno ese pH básico genera lo que podemos decir un efecto buffer sobre la acidificación de los suelos por otra parte también digamos dentro de su composición tienen un buen contenido de calcio y magnesio y eso provoca que haya un efecto buffer sobre la acidez del suelo el valor digamos agronómico y económico de la reposición de nutrientes la hemos determinado en muchísimos experimentos de campo aquí por ejemplo tenemos un ensayo de larga duración que llevamos hace 14 campañas en la zona de arribeños con fertilizantes químicos pero bueno 5 estrategias distintas digamos de manejo de fósforo desde un testigo que no se aplica nunca tratamiento de mínima después dos niveles de reposición y uno de reconstrucción bueno en el primer año sobre el cultivo de maíz teníamos una diferencia del 50% de los rendimientos cuando llegamos al año 14 teníamos una de 117% evidentemente la mejora en los niveles de fósforo de estos tratamientos de reposición o de reconstrucción genera una residualidad que hace que cada vez encuentre un mejor ambiente cada año mientras que por el contrario los que son un poco fertilizados se van empobreciendo o sea que el valor de esa construcción química de fertilidad que pudiéramos hacer a través del estiércol está ampliamente documentado en cuanto a los cambios en la microbiología del suelo podemos decir de que la distorsión en el pH que se produce cuando son aplicados modifica la composición microbiológica por un corto periodo de tiempo y puede la biografía cita una importante distorsión en la composición de la flora hidráfica que en general después tiende a volver al contenido original en los primeros días puede haber contaminación con patógenos en el suelo y en la vegetación que esté sobre este suelo y pueden aparecer bacterias como especialmente las bacterias coliformes luego de un tiempo muy breve podemos decir de que ese estiércol se composta en el campo entonces se estabiliza deja de emitir olores y empieza una liberación muy fuerte de nutrientes pero además de los nutrientes hay liberación de enzimas vitaminas ácidos orgánicos enzimas fosfatasas que incrementan fuertemente los niveles de respiración y actividad microbiológica del suelo hay numeroso trabajo que la describen y todas estas moléculas digamos de origen orgánico contribuyen a la solubilización de nutrientes que están nativos en el suelo y también a una acción de promoción de crecimiento de las plantas que crecen sobre decíamos que en el campo hay tanto carbono que estos tipos de abonos orgánicos de estiércoles se compostan muy rápidamente se neutraliza digamos los olores el riesgo de microorganismos de LTE los nutrientes o son asimilados por los cultivos o en general terminan ligados al carbono mediante el proceso de inmovilización de la materia orgánica por lo tanto no es necesario compostarlos previamente o estabilizarlos antes de aplicarlos para nada o sea porque en el campo sobra el carbono y eso van a tener un rápido compostaje digamos a nivel de lote algunos aspectos a cuidar bueno hay un pulso de nitrógeno muy importante luego de la aplicación esto puede provocar elevadas pérdidas ambientales como decíamos tanta digamos la salida de nitrógeno en el sistema es proporcional a la concentración de sustrato de modo que si yo tengo una cantidad altísima bueno tengo más riesgo de exiliación o de volatilización de hecho ambos procesos se producen en grandes cantidades cuando nosotros sentimos un olor amoníaco bueno es nitrógeno que está pasando el ambiente esto representa una pérdida económica una pérdida ambiental pero bueno es inevitable porque es muy grande la cantidad de nitrógeno que se maneja entonces pérdidas vamos a tener cuanto más sustrato acompaña el guano menores son las pérdidas o sea si yo puedo aplicar por ejemplo una cama de pollo que está sobre cáscara de arroz cáscara de girasol sobre la serrín voy a tener mucho digamos sobre ese carbono se inmoviliza y se composta rápidamente en la misma pila entonces voy a tener menores pérdidas que si uso por ejemplo un guano fresco de gallina ponedora esa reducción de las pérdidas también lo puedo hacer desde el manejo yendo a la siembra de cultivos que sean altamente demandantes por ejemplo una rotación de gramínea sobre gramínea bueno no solamente el primer cultivo le va a estar demandando nitrógeno sino que si queda algo residual también el siguiente cultivo nosotros le va a imponer una demanda fuerte entonces la intensificación el cambio en las rotaciones es muy importante para un mejor aprovechamiento y también para tener menores pérdidas si nosotros vamos a aplicar por ejemplo vamos a aplicarlo sobre soja de primera y al otro año vamos a hacer también soja de primera con barbechos de 7 meses de largo y bueno vamos a hacer un desastre ambiental digamos porque ese nitrógeno va a estar en exceso sin que ningún cultivo lo tome y encima la soja va a agregar más nitrógeno por fijación biológica entonces vamos a estar haciendo un subaprovechamiento de ese estiércoles un aspecto importante es que incrementa la emergencia de malezas por un lado porque el banco de semillas censa la abundancia de recursos al haber nitratos en exceso por ejemplo las gramíneas anuales como equinocloa digitalia eurocloa leucinex aumentan mucho en general sus poblaciones porque digamos censan que hay abundancia de recursos y eso sirve como un estímulo a la emergencia si uno va a hacer un cultivo digamos que tiene difícil control de estas malezas como por ejemplo un maíz bueno hay que tener mucho cuidado ¿no? también a veces aumenta no solamente se estimula el banco de semillas original sino que aumenta el banco de semillas por el ingreso de aves que se alimentan en filot o galpones aviares y defecan en el mismo lugar esto es muy crítico para el caso de amarantus ya que digamos todas las aves consumen grandes cantidades ¿no es cierto? de semillas de estas especies de los yuyo colorado porque son muy ricos en proteína entonces pueden comer semillas de yuyo colorado meterse por ejemplo en un galpón aviar defecan la semilla de yuyo colorado y después nosotros con la aplicación lo llevamos al campo esto es un caso muy frecuente y por eso es muy importante en el manejo ya previamente tener programado de mantener los galpones aviares bien cerrados ¿no? y no traer guano de regiones endémicas de algunas malezas esto digamos en el caso de la experiencia que les voy a contar de Colón trajo muy buenos resultados y no ha habido grandes problemas de incremento en el uso de amarantus en la población de amarantus por la práctica de digamos usar su guano propio solamente o de galpones muy conocidos y también tenerlos muy cerrados para que no entren las aves y hay riesgo relacionado con las malezas de introducir especies exóticas complicadas por ejemplo en el caso de las camas aviares sobre cáscara de arroz digamos si vienen del litoral es muy frecuente que traigan capín arroz por ejemplo que es una especie muy tolerante o resistente al glifosato y también bastante tolerante a los graminicidas que usamos por ejemplo en soja de modo que bueno estas cuestiones por decir de alguna manera pandémicas pueden pasar y hay que estar bastante atento para no producir externalidad otro aspecto a cuidar es que en cantidades excesivas puede conducir a la salinización y alcalinización de los suelos por lo tanto es importante cuando se usa periódicamente monitorear en los suelos el pH la conductividad eléctrica y el porcentaje de sodio intercambiado la experiencia práctica nos indica que dosis de hasta 10 kilos de sodio por hectárea y por año con las texturas de los suelos argiudoles digamos del norte de Buenos Aires no ocasionan problemas por ahí en suelos que son menos capacidad buffer con más arenosos más al oeste bueno habría que hacer el seguimiento en el lugar en condiciones normales no hay problemas de emergencia sobre estiércol recién aplicado en el caso de la cama de pollo la cama aviar trigo y maíz digamos si una semilla cae sobre un terrón digamos de cama aviar nace sin inconvenientes porque eso está rodeado del sustrato de la cama de pollo con lo cual está muy compostado no tenemos gran generación de amoníaco entonces no tenemos problemas sobre estiércol más puro como por ejemplo una gallinaza que tenga menos carbono bueno se puede anticipar la aplicación 15 días antes de la siembra eso hace que el pico digamos de aumento de pH y liberación de amoníaco se dé antes de la siembra y evita cualquier problema por otra parte no son apropiados para usar en alfalfas o tréboles menos aún en la etapa de implantación sobre una pastura implantada de segundo o tercer año eventualmente se pueden llegar a utilizar y esto es así porque el cambio de pH y el aumento de la concentración de nitrógeno inhibe la germinación y el crecimiento de plantas pequeñas esto nos ha pasado en la práctica y bueno revisando la bibliografía hay muchas citas al respecto digamos que en la implantación de estas pasturas leguminosas no se pueden utilizar en caso de hacerlo bueno aplicarlo anticipado bastante más posible antes de la siembra y con baja dosis aunque no es recomendable si yo quisiera mejorar la disponibilidad de fósforo por ejemplo para una alfalfa yo si estoy en una rotación agrícola se lo podría aplicar por ejemplo al cultivo anterior y ahí sí digamos después en el siguiente año la pastura va a aprovechar la mejora en la disponibilidad cultivos de semilla pequeña y difícil implantación como por ejemplo las colzas la 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 nata que es una especie de colza que se está difundiendo ahora tampoco son demasiado convenientes en todo caso bueno fertilizar el cultivo anterior o anticipar la aplicación alguna de las cosas que hay que cuidar o experiencias digamos que pueden representar una externalidad por ejemplo donde vemos la distribución siempre tiene algo de su uniformidad cuando hay excesos de estos puede pasar lo que veíamos acá esto es un cultivo de trigo el año pasado un invierno muy helador y bueno donde había acumulación digamos de esa cama un cordón que había un poco más de dosis la cobertura hace que tengamos mayor daño de helada entonces bueno la distribución una buena distribución en esto es todo para evitar estos inconvenientes otro caso a veces es tan alta la cantidad de carbono y el cambio de pH que puede haber una deficiencia temporal de algunos elementos en este caso bueno son deficiencias de zinc puede haber alguna deficiencia de hierro de largo plazo o de mediano plazo mejor dicho esos estiércoles tienen un alto contenido de todos los microelementos y van a ser una fuente de nutrición pero en el corto plazo bueno esos elementos que estaban en el suelo quedan inmovilizados en el carbono y a su vez la suba de pH la mayoría de estos cationes son más disponibles a pH ligeramente ácidos quedan inmovilizados entonces podemos llegar a ver una deficiencia de micronutrientes una reducción de crecimiento que generalmente dura un periodo de tiempo ¿cómo es el contexto actual para la utilización de abonos orgánicos en agricultura? bueno a mí me parece que es muy bueno ¿no es cierto? en parte porque ya decimos los nutrientes son un insumo absolutamente estratégico ¿no es cierto? para nuestras producciones agrícolas si nosotros vemos el uso digamos de fertilizantes a lo largo del tiempo lo medimos en los últimos 30 años por ejemplo en el año 90 usábamos 300.000 toneladas ¿no es? un poco de nitrógeno y fósforo en trigo y maíz esto ha llegado ¿no es cierto? a 2020 con 5.200.000 toneladas ¿eh? y prácticamente esta curva de uso ¿no es cierto? creciente curva incremental la podemos superponer prácticamente a la curva de producción o sea en el año 90 producían un poco más de 30 millones de toneladas y hoy estamos casi en 140 o sea la mejor digamos el mayor aporte de nutrientes sin lugar a duda que ha sido una herramienta insustituible ¿no? fíjense ustedes incluso ¿no es cierto? hablando de esto de que hay un contexto favorable ¿cómo ha aumentado en los últimos 5 años? ¿no? podemos ver que si nosotros miramos el mínimo en los últimos tiempos que fue en el año 2015 al 2016 en un solo año incrementó un 45% el uso de fertilizantes ustedes son productores y no hace falta que les explique las causas digamos ¿no? empezó a sembrarse muchas más gramíneas trigo maíz ¿no es cierto? y eso hizo que se disparara el uso y si uno toma ¿no es cierto? de 2015 a 2020 hay un 109% de aumento ¿no? o sea si se quiere digamos ¿no? y digamos si no hay externalidades que realmente interrumpan este proceso el uso de nutrientes realmente está en un auge entonces todo lo que nosotros podamos utilizar viene muy bien pero aparte de eso ¿no es cierto? y a la par de esa demanda estamos con suelos que han perdido notablemente parte de su contenido original si miramos por ejemplo los mapas de disponibilidad de nutrientes en la zona digamos en la zona en Pampeana central miramos mapas de por ejemplo el contenido de fósforo de materia orgánica de potasio magnesio el pH y el zinc los suelos nuestros digamos como consecuencia de la agricultura continua el desbalance de nutrientes la ausencia de reposición de esos elementos bueno han sufrido procesos de deterioro de la materia orgánica de acidificación y de pérdida de nutrientes originalmente nuestros suelos estarían totalmente de color verde o sea con disponibilidades altas pero bueno los hemos ido sacando extrayendo con la agricultura y degradando sus propiedades entonces cada vez más dependemos del uso de fertilizantes ahora en este momento y un poco acompañando los buenos precios de las commodities los fertilizantes químicos han sufrido un aumento muy importante entonces es más factible utilizar una fuente alternativa por ejemplo nosotros tomamos en un año de junio del año pasado junio de este año la urea tuvo un aumento en los precios de un 64% el fosfato monoamónico de un 88% si miramos las relaciones en un sumo producto determinada como los kilos de grano que necesitamos para comprar un kilo de fertilizante para el caso del fosfato monoamónico vemos que necesitamos 57% más de trigo 11% más de maíz o 24% más de soja si comparáramos la urea necesitaríamos 42% más de trigo en el caso de maíz es uno de los pocos casos que está prácticamente balanceada porque el maíz aumentó mucho los precios a pesar de la baja de los últimos días y en el caso de soja si bien no se usurea como para completar el cuadro bueno necesitaríamos también un 9% más para comprar una unidad de nitrógeno entonces estamos en un contexto donde vemos un alto impacto de los nutrientes sobre los cultivos un deterioro de la fertilidad química de los suelos y fertilizantes caros entonces sin duda que fuentes alternativas tienen una oportunidad de entrar bueno si uno mira la bibliografía según el origen la composición de los estiércoles ¿no es cierto? es diferente que tiene que ver un poco con bueno el armado de las dietas ¿no es cierto? y el tipo de material que ellos consumen en general los que son rumiantes ¿no es cierto? como decíamos tiene un alto contenido de lignina y menores concentraciones de fósforo mientras que todas aquellas especies que se alimentan a partir de grano generan guanos más concentrados y sobre todo muy enriquecidos de fósforo el tiempo de estacionamiento también influye en la concentración de nitrógeno porque nitrógeno es más digamos se pierde más fácilmente por ejemplo por volatilización por disidiación en las pilas entonces vamos material fresco en general por unidad de materia seca tiene más nitrógeno que aquellos secos ¿no? y en lo que hace a dos cuestiones que son muy importantes para posibles efectos de deterioro en los suelos que son el pH y la conductividad eléctrica tiene mucho que ver con el armado de la dieta pH excesivos indican que hay alto contenido de sodio lo cual es indeseable y bueno la conductividad eléctrica también está relacionado con la presencia de sal bueno acá digamos tenemos ya un poco para entrar más en detalles prácticos un análisis ¿no es cierto? de cuatro muestras de guano esto me lo pasó el ingeniero Rolando Tarón y es alto que le agradezco y es muy porque es muy interesante ¿no es cierto? como para estos son guanos que digamos Rolando es un asesor de salto y él los utiliza digamos como fuente básicamente de fertilizantes se compran o se traen guanos digamos para aplicar en los cambios y estas composiciones digamos ¿no es cierto? tienen son diferentes entre sí ¿no es cierto? por ejemplo el contenido de nitrógeno de fósforo que son dos elementos principales a analizar pero tienen una variación trascendental ¿no es cierto? en lo que es el contenido de materia seca que determina mucho la factibilidad de uso ¿no? tiene que ser que estos que son de gallina ponedora generalmente de galpones que continuamente se van limpiando tienen alrededor de un 40% de materia seca mientras que estos que son guanos de cama de pollo están alrededor del 70% o el 80% de materia seca cuando nosotros hacemos una valorización de estos estiércols y pensando ¿no es cierto? de que por ejemplo vamos a aplicar una dosis de 10 toneladas por hectárea el primero de estos ¿no es cierto? tenía 3,7% de nitrógeno y 1,76% de fósforo con un 82% de materia seca estaríamos agregando al suelo 306 unidades de nitrógeno y 145 de fósforo estos son equivalentes a 664 kilos de urea y 723 kilos de superfato triple de calcio o sea estaríamos aportando nutrientes solamente en nitrógeno y fósforo por un valor de más de 800 dólares por hectárea o sea que es un aporte muy significativo ¿no? ahora otra 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 fuente digamos ¿no? utilizada como cama de pollo probablemente digamos algo que ya haya estado quizá más más tenga otro origen digamos que sea un guano más viejo más estacionado más tiempo porque tiene menos nitrógeno tiene menos contenido de materia seca entonces tiene aproximadamente nutriente casi la mitad que el anterior si bien todavía es bueno de buena calidad tiene 333 kilos de urea o sea tiene nitrógeno equivalente a 333 kilos de urea y a 427 kilos de superfato triple valorizado en términos de nutrientes serían 483 kilos o 483 dólares por hectárea ahora si miramos este guano de ponedora ¿no es cierto? que fíjense que tiene una concentración menor 1,2% de nitrógeno y 1,6% de fósforo y 0,37% de sodio pero el aspecto fundamental de esto es la materia seca tiene un 43,4% de materia seca o sea más del 50% de lo que nosotros almacenamos transportamos y aplicamos es agua lo cual lleva a ser la aplicación muy ineficiente cuando multiplicamos concentración de materia seca tenemos un aporte de 52 unidades de nitrógeno y 69 unidades de fósforo este es el equivalente en urea y triple y como total son 276 dólares en términos de fertilizante por ahí no es tan poco pero evidentemente el efecto de la aplicación de esta fuente es totalmente distinto respecto de esta otra entonces la factibilidad económica de hacerlo es muy distinta además de estos alimentos principales que yo he valorizado por supuesto que hay otros factores como por ejemplo hay azufre potasio un montón de micronutrientes que también aportan al balance y a la producción aunque yo no lo estuve en cuenta en este ejercicio esto ya son muestras sacadas de esta familia de Colón de los hermanos de Felice que después voy a comentar un poquito más en detalle y fíjense yo estoy señalando acá los factores claves que nosotros deberíamos pedir a la hora de analizar una pila si estamos trabajando con guano aviar digamos o cualquier otro tipo de estiércol son importantes el contenido de materia seca es lo más importante de todo porque determina cuánta agua y cuánto carbono nitrógeno fósforo vamos a estar moviendo en caso de las camas aviares son muy buenas porque además de su calidad física que uno las aplica con un fertilizante tienen más de 80% de materia seca la conductividad es alta eso también marca un límite al uso o sea no podemos aplicar todo lo que queremos todos los años porque podemos tener un efecto de salinización el contenido de nitrógeno y fósforo es muy importante y deberíamos determinar por lo menos también el contenido de sodio si uno saca una cuenta rápida digamos en 10 toneladas debemos saber que con un 80% de materia seca y estas concentraciones vamos a estar aportando alrededor de digamos unos 70 unidades de fósforo de elementos o sea como 350 kilos de fertilizante de fósforado y alrededor de 250 kilos de nitrógeno unos 500 kilos de urea por año entonces realmente es un ingreso muy significativo al sistema y el sodio si miramos este contenido estaríamos alrededor de en este caso con unas 50 unidades por 10 toneladas con 80% de materia seca estaríamos alrededor de unas 50 unidades de sodio por hectárea eso no es poco pero digamos la experiencia nos indica que usado uno de cada tres años en estos suelos que tienen una gran capacidad de buffer el cultivo llega a tolerarlo sin hacer demasiado ruido ¿no? ¿qué pasa si aplicamos en exceso? esa es una pregunta frecuente y tiene que ver con que muchas veces como decimos la distribución no es uniforme las pilas a veces se acumulan en las cabeceras donde hay sobrefertilización y a veces también no sabemos qué hacer con el guano con los residuos digamos ¿no? y con los efluentes y en algún lado lo tenemos que aplicar entonces ¿tenemos algún efecto desfavorable? bueno yo busqué en la biografía si encontraba casos de dosis muy altas encontré esta experiencia realizada en México donde el agregado de un estiércol de Fildot durante cinco años consecutivos se llevó a aplicar hasta 160 toneladas de estiércol por año y fíjense que sobre los rendimientos no hubo un efecto desfavorable aún en la dosis más alta sobre la conductividad eléctrica que tendría que hacer el nivel de salinidad si uno ve el testigo que son estos cuadrados a distintas profundidades es el valor mínimo valores de 40 toneladas por hectare a año todos los años generaron algún incremento en la conductividad no para llevar el suelo a ser salino que sería tener que cruzar este límite digamos pero bueno no es neutro ¿no? lamentablemente en ese trabajo no medían el efecto de sodificación que es el más peligroso porque son las sales más difíciles de lavar y respecto de lo que es nitrógeno bueno también hay pulso de mineralización muy importante que bueno es bueno para el cultivo pero que en exceso también digamos un efecto ambiental cuestionable por decirlo de alguna manera bueno esto que sigue a continuación es pura experiencia práctica ¿no? de decir en qué cultivo conviene aplicar y bueno voy a contar un poco la experiencia que en este campo de Colón digamos pudimos recopilar después de aplicarlo como decíamos de manera un poco caótica todos los años y en distintos cultivos en el trigo el trigo es una especie de altísima capacidad de respuesta porque digamos tiene una gran sensibilidad a la mejora de la fertilidad y aparte crece en una época del año que hay poca minimización de la materia orgánica permite realmente mejorar rendimiento y calidad al mismo tiempo pero es muy exigente en distribución en lugares con excedentes se observan retraso de maduración planta verde a cosecha huelco mayor agresividad de arroyos ¿no? entonces para hacerlo hay que hacerlo en cantidades moderadas y bien distribuidos sino por ahí digamos tenemos efectos indeseables ¿no es cierto? que se notan mucho por otro lado uno de los inconvenientes grandes es que generalmente el trigo se siembra digamos a continuación de la cosecha de una soja de primera lo cual nos da poco tiempo para hacer la logística de llevar digamos el recibo al campo y nos solemos encontrar con suelos excesivamente húmedos por lo general hacia julio agosto los suelos están más secos en mejor estado digamos y tenemos mejores condiciones para la aplicación y otro de los temas es que y sobre todo aquellos que tienen alto contenido de residuos digamos como puede ser una cama aviar puede generar dificultad para la siembra ¿no? porque hay un exceso de cobertura la humedad se conserva más todavía la sembramos en días cortos ¿no? en invierno el tránsito de la maquinaria es más dificultoso con lo cual los efectos suele haber con frecuencia efectos indeseables sobre el primer cultivo el maíz por el contrario es la especie que mejor responde a las aplicaciones ¿eh? tiene como el trigo una altísima capacidad de respuesta aprovecha todos los elementos que nosotros estamos agregando tiene alta respuesta a nitrógeno fósforo azufre zinc otra respuesta que no tenemos tan cuantificadas pero que seguramente le vienen bien al cultivo como magnesio o potasio se dispone de tiempo y mejores condiciones ambientales para la aplicación ¿eh? podemos realmente nosotros vamos a necesitar desocupar los lotes en agosto o fin de agosto septiembre octubre con lo cual tenemos mucho más tiempo para buscar el estado ideal de los suelos armar la logística y lograr su distribución en el campo por otra parte algo que no es menor cuando uno va a hacerlo en la práctica hay una disponibilidad de herbicidas muy grande para contrarrestar la mayor presión de malezas que se genera contra el uso tradicional de metolaclor y atracina ya el surgimiento de los maíces yimi fue una gran herramienta nosotros con el uso de un duty para el control de gramíneas anuales y últimamente la aparición del biciclopirone no solamente es excelente para el ruido colorado sino también muy bueno para gramíneas anuales entonces eso realmente en la práctica ha mejorado muchísimo el manejo de malezas que siempre fue crítico en lotes aplicados con guano no tiene problemas de emergencia el maíz nace bien digamos dentro de una cama de pollo dentro de gallinaza recién aplicada generalmente no hemos visto problemas y tampoco la semilla que es una plántula fuerte dentro de todo no es sensible a la generación de amoníaco y digamos al uso de dosis relativamente altas o sea dentro de un rango normal no se generan problemas por otra parte en el maíz no se genera más huelco no tiene rollas que favorezcan su agresividad o no son el problema por lo menos de las rollas que representan en el trigo no tiene problemas de planta verde a cosecha en definitiva es un cultivo que lo asimila y lo aprovecha bastante mejor en cuanto a la soja como destino digamos la ventaja principal que yo le veo es que si uno quiere reemplazar fertilizante de base por el abono orgánico es donde menos riesgo tenemos de una pérdida de rendimiento porque es como que la soja el nitrógeno no tiene asegurado en cambio si en maíz o en trigo dejamos un N0 y ahí no llega el guano bueno vamos a tener una pérdida sustantiva la soja tiene un piso o sea pierde mucho menos si llega a quedar en un sector del lote con su fertilización tiene una buena tolerancia a la distribución de su uniforme se dispone de tiempo y se pueden buscar las condiciones ambientales y de suelo ideales es muy apto para hacer una estrategia pensando en una estrategia de reposición a mediano plazo probablemente en campo propio y también es bueno pensando en que una parte sobre todo el nitrógeno residual lo va a usar el cultivo de invierno del año siguiente si es que de soja vamos a salir a trigo sin embargo es el cultivo con menor capacidad de respuesta sabemos que la soja responde menos a la fertilización que las gramíneas no aprovecha el nitrógeno y en muchos casos hemos visto represión de la nodulación o sea hay tanto nitrógeno como nitratos que la planta al significarle un ahorro energético se desprende digamos del mecanismo de edificación biológica y un problema últimamente bastante severo que estamos viendo en el cultivo donde hay aplicaciones de guano es que la cobertura que se genera dificulta mucho la incorporación de premergentes y especialmente lo que es yu colorado se ve estimulada su germinación con lo cual digamos muchas veces se genera una lucha desigual o podemos empezar a ver lotes que no tenían por ejemplo amarantus que de un año para otro aparecen si yo puedo elegir claramente lo aplico sobre maíz y en una rotación digamos de por ejemplo trigo soja maíz soja de primera espero al maíz para aplicarlo uno de cada tres años bueno voy a pasar a mostrarles un estudio de caso que hay una foto digamos de un maíz fertilizado con guano y acá atrás una parte digamos de los galpones aviares que tienen que bueno es un caso de la familia de Felice digamos una familia de gente de campo que está completamente involucrada toda la familia de dos hermanos digamos que son los originarios en la producción que tienen campos en la zona de Colón Wilray y Juncal ¿no? la rotación que sigue en el campo es una rotación trigo soja maíz sobre ese maíz se hace una avena de pastoreo y después se va a soja de primera o sea sería una rotación de tercios con inclusión de la avena y en algunos casos donde se prueba a intensificar un poco más sobre todo para la necesidad de maíz que tiene el establecimiento se llega a hacer trigo maíz de segunda sobre ese maíz de segunda se siembra avena o mejor dicho dentro de ese maíz generalmente por aplicación aérea se siembra por siembra aérea se siembra avena para pastoreo y luego sale a soja de primero o sea en este caso una rotación bastante intensiva la familia digamos hace avicultura con pollos parrilleros que consumen aproximadamente el 50% de la superficie y una ganadería de ciclo completo se hace cría en un campo ganadero digamos que tienen en la zona y la recría sobre las avenas que se implantan arriba de los maíces que recibieron guano en pastoreo rotativo esa recría suele estar entre 30 a 60 días según la carga que tengan digamos de ternero y según el año pero están en ese orden de tiempo y completan un proceso que también es sumamente útil porque disminuye por ejemplo los excesos de cobertura que muchas veces no permitirían sembrar por ejemplo si nosotros salimos de un trigo maíz y luego vamos a una soja de primera y esa soja de primera es difícil sembrarla cuando tengamos buenos rendimientos pero el trabajo de la hacienda pastoreando la avena es como que disminuye o por lo menos aplasta la cobertura en general no tocan los residuos del cultivo anterior porque se logran buenas avenas y el animal come la avena no se te deja los rastrojos pero sirve para facilitar el proceso del hacienda bueno del total digamos de la explotación tienen entre un 40 a 50% de la superficie con maíz eso varía según la campaña tienen mucha demanda de maíz para los pollos parrilleros y bastante digamos o algo más también digamos para la terminación del siglo completo de la ganadería como decíamos la avena se siembra con avión sobre maíz de segunda o con esparcidoras por lo general se trata de hacerlo el mismo día de la cosecha o los días muy inmediatos cuando se hace sobre maíz temprano o sea cuando hay maíz de segunda que es aproximadamente un 20% de la superficie se adelanta la siembra porque obviamente en el mes de julio ya junio-julio no podríamos hacer nada y cuando es un maíz temprano para bajar los costos y favorecer la uniformidad se hace inmediatamente después de la cosecha la aplicación de guano que es guano de pollo parrillero se hace antes de la siembra de maíz y se aplica guano inclusive al maíz de segunda es decir se cosecha el trigo se hace un barbecho se controla las malezas digamos como puede haber el trigo se aplican los premergentes se aplica el guano y después se siembra las dosis aplicadas son de 10 a 12 toneladas por hectárea con guanera propia se usa estiércol de cama de pollo sobre sustrato cáscara de girasol que es el mejor eventualmente se puede usar arroz y algunos años atrás se usaba serrín que ahora es menos utilizado este estiércol de cama de pollo se distribuye con la misma facilidad de un fertilizante en algunos casos se trae estiércol de galpones cercanos pero que sean conocidos y controlados sobre todo que estén cerrados para que no ingresen aves por el tema del libro colorado una cosa interesante un poco motivo motivado por mi presencia y ellos me han ayudado mucho para poder cuantificar este proceso pagando los análisis de suelo y los análisis de guano pero todos los años se mide el contenido de materia seca fósforo nitrógeno sodio en varias pilas hay una gran variabilidad digamos porque incluso son a veces difíciles de muestrear porque no hay la composición totalmente uniforme y se hacen análisis de suelo previo a la siembra de trigo y maíz o sea dos de cada tres años solamente no se mide en el caso de soja bueno ¿cuál es el criterio de fertilización? digamos bueno en general los lotes que reciben estiércol hay algunos lotes alejados digamos del establecimiento en campos satélites que por una cuestión de logística porque hay que cruzar rutas y eso no reciben estiércol pero digamos los lotes que sí reciben estiércol se fertilizan con un 50 a 70% de las dosis de los lotes que reciben sin estiércol el trigo el fósforo se fertiliza dependiendo del nivel de fósforo en el suelo como van a ver un poquito más adelante después el fósforo está siempre alto con lo cual las dosis que se usan son menores a la de un campo normal y el nitrógeno se ajusta a 180 unidades de nitrógeno suelo más fertilizante y se agregan 10 kilos de azufre en el caso del maíz que es el cultivo que recibe el guano previo a la siembra si el maíz es temprano se aplican entre 50 a 70 kilos de MAP por hectárea dependiendo del nivel de fósforo que tenga el lote y el nitrógeno se ajusta a 120 unidades de nitrógeno suelo más fertilizante los lotes que no reciben guano se ajustan a 180 nosotros consideramos 60 unidades de nitrógeno como un aporte inicial seguro digamos que tendría ese guano años con relación el maíz de segunda sobre trigo no se fertiliza con MAP si se lo hace con urea y en años con la relación de precios desfavorable la soja de primera no se ha fertilizado generalmente se trabaja sobre campo propio hay algunos lotes puntuales alquilados sobre los que también se aplica guano ¿se podría reducir más la fertilización? si se podría lo que pasa es que hay un poco hay un interés muy importante de la empresa de lograr rendimientos máximos porque la carga digamos de ganado vacuno para terminación y de aves es muy alta y entonces hay una gran demanda de maíz y si falta maíz hay que ir a comprarlo y muchas veces eso es más caro que aplicar un poco más de fertilizante y maximizar los rendimientos puede ser un criterio discutible pero bueno ese que se aplica en el establecimiento ¿qué han sido grandes avances en todo este tiempo? desde los primeros años donde digamos el guano se aplicaba en cordones bajándolo desde un acoplado bueno principal el uso de una guanera que permitió distribuirlo mejor también excelente una guanera de segunda generación mucho mejor que la anterior con más capacidad de carga más ancho de trabajo aplicación más uniforme permitió disminuir el tránsito por el lote otro punto importante el uso de banderillero fundamental para no dejar lugares con nitrógeno cero en maíz lo ideal inclusive sería un piloto automático digamos porque cada zona que dejemos sin fertilizar es una zona donde el rendimiento cae de manera estrepitosa ¿no? el cierre cuidadoso de galpones para prevenir el ingreso de aves lo dije varias veces parece una pavada pero realmente muy importante para prevenir el aumento en la concentración de amaranthus la utilización de maíz de simi con on duty o el el ingreso al mercado del herbicida de biciclopirone que comercialmente se llamaba acurón muy importante realmente la pelea evitó lo que se hacía antes de muchos repasos para tratar de controlar la emergencia de gramíneas anuales solucionó el problema de una manera excelente ¿no? también el hecho de que comprender que hay que medir siempre medir hay que medir qué se está haciendo y hacia dónde va el sistema cuántos son los nutrientes que entran cómo están los suelos si hay procesos de salinización o no eso es fundamental para ver qué es lo que estamos haciendo y también para animarse a ahorrar otros insumos ya sé yo sé consistentemente a través de dos análisis de suelo que tengo 30 partes por millón de fósforo y bueno me animo a empezar a bajar las dosis de fertilizante ¿no? y lo otro que es muy importante aprender a intensificar nosotros por más que le apliquemos guano un maíz no va a dar 20.000 kilos por etaria tiene una limitante genética y ambiental o una soja no va a dar 7.000 kilos entonces con los rendimientos unitarios de los cultivos muchas veces vemos que hay un aprovechamiento ineficiente y lo que tenemos que hacer es intensificar introduciendo más cultivos o sea cuando tenemos los nutrientes nos empezamos a animar por ejemplo a hacer maíz sobre trigo meter una pastura que tiene el doble de raciones una avena que tiene el doble de raciones sobre maíz y la intensificación se ha buscado por el lado de estar cultivando todo el tiempo y no dejar espacios libres más que incrementar de una manera digamos muy grande los rendimientos unitarios que siempre van a tener un límite ¿no es cierto? las avenas sobre maíces aplicados con guanos rinden el doble respecto de una avena no fertilizada y rinden una vez y media más que aquellas avenas sembradas con sembradora y fertilizadas con fósforo y nitrógeno o sea que tiene un efecto de residual de traslado de fertilidad del maíz al siguiente cultivo se hace un manejo muy ajustado de rama negra en soja cuando se siembra la avena no se pueden dejar parches sin avena porque allí nace la rama negra y después vos vas a tener la avena hasta cerca de la siembra de la soja ¿no? entonces tenés que anticipar el corte hacer doble golpe mucho problema ¿no? y en el caso del amaranto también muy ajustado ¿no? con manejo se logra también ha incrementado la presión de comelina erecta en algunos lotes se está generando problemas bueno se está viendo eventualmente de hacer alguna labranza que podría ayudar a su control ¿no? bueno esto ya lo dije para reducir la fertilización química clave en medida de la cantidad de nutrientes aportada realizar análisis de suelo y una distribución uniforme de estiércol a pesar del tránsito con la guanera digamos uno de cada tres años y del tránsito vacuno en las avenas no se ha detectado necesidad de descompactar los lotes infiltran bien mantienen la porosidad creo que el aumento en el contenido de carbono en los suelos ha contribuido bastante bueno algún número ¿no? yo aquí tengo cuantificado para tres situaciones distintas de este mismo establecimiento uno de campo propio donde en los últimos 15 años se aplicó guano en realidad 16 campañas que están acá medidas ¿no? se aplicó guano durante 6 años siempre al cultivo de maíz acá están las rotaciones lo que está en verde es soja de primera con fondo rojo maíz y como doble columna en fondo amarillo trigo o en un año fue cebada y luego soja de segunda la flecha indica que hubo aporte de guano en esa situación y aquí están cuantificados los rendimientos ¿no? con la suma total de estos rendimientos está sacado el promedio de producción anual sumando las distintas especies el ingreso bruto anual cuantificando la producción de trigo a un valor de 200 dólares de maíz a 185 dólares y de soja a 310 dólares esto está no como suma sino como promedio ¿no es cierto? en este caso donde hubo también avena de ingreso de hacienda se le agregan 81 dólares ¿no es cierto? de ganancia de peso digamos ¿no es cierto? de los animales lo cual redunda en un ingreso bruto ¿no es cierto? anual de 2075 dólares está cuantificado con valores de tabla no tenemos los valores de grano la extracción de fósforo por hectárea a año esto sale de multiplicar la concentración promedio digamos con valores de tabla que tenemos de otros experimentos de fósforo en los granos por la producción física eso nos permite saber cuánto nos llevamos cada año del lote y está cuantificado el aporte de fósforo por medio de fertilizantes o por medio del guano aquellos años donde agregamos guano evidentemente el aporte es mucho más alto ¿no? entonces en esta situación campo propio rotación intensiva y seis cultivos de maíz todos con aplicado de guano se produjeron en total 143.323 kilos a razón de 8.958 kilos de grano por año un ingreso bruto de 2.075 dólares una extracción total de fósforo de 503 unidades de fósforo por hectárea esto para llevarlo a kilos de fertilizante hay que multiplicarlo por 5 y una aplicación o un aporte de 338 unidades de fósforo generando un balance positivo entonces de más de 200 kilos de fósforo y un ingreso bruto que es muy interesante una segunda situación un campo alquilado que comenzó digamos la producción en el año 2009 ingresaron a producir en ese lote que tuvo dos años de guano en la rotación o sea dos cultivos de maíz que recibieron guano este no recibió guano y este maíz de segunda tampoco recibió guano y están generados de igual manera calculados los índices fíjense que la producción a lo largo de 15 años fue menor la producción unitaria 7200 kilos de grano anuales contra 8900 el ingreso bruto que se generó es de 1600 dólares más 68 de ganancia de peso de la ganadería que entró a pastorear estas avenas son en total 1700 dólares anuales de ingreso bruto si miramos el balance entre la la extracción y el aporte tenemos un balance ligeramente negativo o sea en 16 años a pesar de tener dos con aplicaciones de guano no alcanzamos a compensar la extracción de fósforo que es lo que pasa en la mayoría de los lotes donde no se usan este tipo de enmiendas por último una tercera situación de un campo propio que por una cuestión de distancia de lejanía no se aplica a guano si tiene una rotación intensiva con una fertilización con un objetivo de reposición o cercano a la reposición pero fíjense que la producción digamos es buena o sea llega a tener 7000 kilos 7700 kilos de producción de grano por hectare año con un ingreso bruto de 1820 dólares pero hay un costo oculto muy importante que es el desbalance de nutrientes porque la exportación a pesar de ser campo propio y fertilizar con un criterio de tratar de mantener los niveles de fertilidad se extrajeron casi 470 unidades de fósforo y se aportaron solamente 334 de modo que sirvió para la intensificación del sistema y también para generar más rentabilidades y equilibrar el balance de fósforo respecto de los efectos sobre las propiedades del suelo el primer campo que recibió guano durante 6 años digamos lote 4 campo propio si miramos los parámetros en el 2005 ya había tenido algunas aplicaciones de guano entonces los niveles de fósforo y de materia orgánica eran altos y lograron conservarse a lo largo del tiempo hoy lote tiene según el último análisis 37 unidades de fósforo 3,4% de materia orgánica y otro punto interesante son los nitratos que siempre aparecen altos esto tiene que ver con la acumulación de fracciones orgánicas de nitrógeno que mantienen un estatus de mineralización bastante alto a lo largo del tiempo el porcentaje de sodio intercambiable que está también muy interesante no se movió digamos luego de 6 años con aplicaciones de guano un segundo caso el lote que alquilado que tuvo dos aplicaciones de guano fíjense que sobre todo el nivel de fósforo varió considerablemente pasó de 8,9 partes por millón en el primer año a 25,9 tener en la actualidad y de nuevo no tuvo niveles de sodificación y un nivel intermedio de nitrógeno de nitrato por último el campo propio sin guano sin nunca tener aplicaciones de guano y bueno tiene valores parecidos a lo que podemos encontrar en cualquier suelo de la zona o sea una materia orgánica que se mantiene por la buena rotación la siembra directa tampoco incrementa mucho un valor un poco más bajo sobre todo que este lote que recibía guano permanentemente y los niveles de fósforo muy bajos como consecuencia de la permanente extracción los nitratos también muy altos o sea un campo que se mantiene bien productivo cierta tendencia a la desidificación también otro punto importante o sea un lote que se mantiene muy productivo que es muy productivo pero siempre al límite una alta dependencia de la fertilidad interesante esto aunque no se han visto hasta el momento problemas digamos por la acumulación de sodio bueno algún ensayo ya voy terminando para creo que he ido despacio porque bueno es un tema que también un poco nuevo para mí en las charlas y quería explicar bien los conceptos pero un ensayo que hace dos campañas hicimos en franjas cosechadas con cosechadora y con maquinaria del productor en este caso se evaluó en un maíz de segunda sobre trigo recién cosechado un testigo sin fertilización vendió 4.600 kilos el agregado de 5.000 o 10.000 kilos de guano llevó rendimiento a 8.000 o 10.000 kilos esto sin fertilizante y el agregado de urea incorporada incorporada con doble fertilización 100 200 300 o 400 kilo de urea fíjense que 10.000 kilos de guano logran rendimiento parecido a casi 400 kilos de urea que es lo que vemos aquí en la curva de respuesta fíjense un maíz sobre un trigo de alto rendimiento 200 kilos de urea fíjense el maíz respecto al que recibió 400 kilos de urea o sea doble gramínea casi que no hay nitrógeno que alcanza sea un sistema por demás de respondedor pero acá el guano funcionó muy bien como una herramienta de fertilización otro ejemplo para citar un un efluente distinto perdonen que me volqué casi todo a lo que es uso de cama de pollo y residuos aviares pero que más conozco lo que más uso en la zona en este caso un trabajo realizado por el INTA Rafaela por Juan Manuel Arcelier hace algunos años trabajando con efluentes de de tambo él evaluó dosis en un maíz para silo entonces no evaluó rendimiento sino la biomasa producida y también la concentración de nitrógeno en planta el nitrógeno absorbido en la totalidad de la biomasa y el nitrógeno en la base de los tallos que es una especie de medida residual al final de cosecha de si el cultivo estuvo o no bien fertilizado hubo un efecto positivo en los rendimientos pero que resulta interesante es ver cómo puede variar la composición fíjense que en este caso cada 10.000 litros de uso se aportaban 4,8 kilos de sodio 0,39 kilos de fósforo y 16 unidades de nitrógeno si miramos por ejemplo la dosis máxima de 90.000 litros estaría cerca de las 140 unidades de nitrógeno que es una cantidad significativa pero en fósforo serían prácticamente 4 unidades de fósforo por hectárea o sea muy poco fósforo entonces según el origen puede variar lo que estamos aportando entonces siempre hay que medir para saber lo que estamos haciendo como conclusiones entonces podemos decir que el uso de estiércol es una herramienta muy útil para la reposición de nutrientes la nutrición balanceada de los cultivos y la alimentación agrícola es compatible con la agricultura y la ganadería moderna y todas las herramientas de manejo actuales incluida la agricultura de precisión yo decía que el uso de banderilleros y ojalá a corto plazo puedan hacerlo con piloto automático mejora mucho y permite sustituir fertilizante químico detrás de la aparente simplicidad de la práctica como en toda cosa de la vida hay muchísimos detalles de gran importancia que solo se llegan a aprender y ajustar con su implementación práctica no es posible evaluar correctamente el uso de estiércol con solo una visión de corto plazo o sea hay beneficios a mediano plazo que realmente solamente los vemos cuando estamos haciendo mediciones durante un periodo de tiempo por supuesto que tiene elevado requerimiento de logística maquinaria mano de obra y tiempo o sea no es barato de modo que tenemos que hacerlo de una manera eficiente y aprovecharlo bien si no no va a ser rentable hacerlo la abundancia de recursos en este caso nutrientes si somos inteligentes casi siempre deriva en un proceso de intensificación o sea vos te das cuenta de que los lotes tienen alta fertilidad de que te están sobrando nutrientes y uno empieza a ir por más a agregar más cultivos a animarse a densidades más altas entonces ellos mismos digamos nos van llevando a ir metiéndonos dentro de un proceso de intensificación que hace mucho más aprovechable la práctica y por último podemos decir y creo que esto es una un comentario digamos que por supuesto me hizo esta gente los hermanos de Felice que digamos tuvieron por ahí que hacer no pocas inversiones en el sentido de comprar la guanera equipar mejor un tractor poner gente una pala para limpiar los galpones y hacerse ellos de maquinaria que muchas veces contratadas y a pesar de que es una inversión grande la conclusión es que una vez comenzado el proceso se comprende que realmente vale la pena porque nos permite producir mucho más digamos y en alguna medida cerrar el círculo donde no solamente digamos vamos del grano a la alimentación agriar o la alimentación vacuna sino que también podemos hacer el proceso inverso o cerrar el círculo mejor dicho retroalimentando el proceso bueno esto es lo que yo tenía para contarles desde luego que no soy un especialista en el tema simplemente bueno me gustó comentarles esta experiencia ante la convocatoria y bueno podemos llegar a seguir compartiendo ideas e inquietudes muchas gracias bien Gustavo muchas gracias muy interesante muy buena información no te quise cortar porque sabía que al final venía una parte linda de datos de información recolectada te dejo descansar un segundo mientras vamos viendo el tema de preguntas me pareció interesante bueno que algunas cosas dejaste en claro y algunas cosas me quedaron en duda que después las vemos momento incorporar cuando incorporar o no o sea si roturar el suelo o no con qué dosis la importancia de la distribución bueno las mejoras en la materia orgánica en la estabilidad en la densidad aparente los problemas que vamos a llegar a tener sobre todo si no miramos el tema del tránsito de la herramienta dentro de los lotes tema de malezas pero lo más importante y lo que más me llamó la atención y algo que dijiste es el aporte de carbono que es igual a un cultivo de cobertura sin el costo hídrico eso me pareció muy bueno además de las otras ventajas que tiene esto exactamente porque el agregado por ejemplo de 10.000 kilos con 80% de materia seca son 8.000 kilos de biomasa seca que bueno es difícil de lograr con un cultivo de cobertura bien Rafa Martínez vos querías hacer una pregunta hoy en la presentación querés habilitar el micrófono y hacerla o me la pasás que era el primero no sé si sigue estando Rafa si no pasamos a otra pregunta que hizo Nicolás dice ¿cuánto tiempo de aplicar estércol del field puedo considerar suficiente para poder hacer un análisis de materia orgánica joven? Bueno eso depende digamos si uno quiere o sea la materia orgánica joven se va a incrementar como resultado de un proceso de inmovilización digamos de muchos nutrientes principalmente el nitrógeno dentro de la materia orgánica o sea uno tiene que darle un tiempo para que haya un proceso de humificación de los nutrientes que se agregan digamos que uno o sea los cambios en la materia orgánica son resultados de un proceso y del tiempo entonces probablemente o sea el segundo año de que vos lo hagas empieces a notar cambios o si yo quiero ver el efecto directo de la práctica bueno te voy a tener que esperar tres, cuatro meses no es un cambio en una propiedad es diferente que medir la disponibilidad de un nutriente inmediata eso sí tenemos una explosión inmediata la materia orgánica digamos es un proceso de construcción de largo plazo bien después Vanessa Peoraro que también ya participó en las capacitaciones nuestras gracias por participar Vanessa lo que nos pregunta es en los casos de estiérgoles por ejemplo avícolas ¿qué porcentaje de nitrógeno se asume que se mineraliza el primer año y en caso de aplicar una dosis alta ¿qué mineralización por cada año aproximadamente uno puede llegar a tomar para ver cuánto se puede aprovechar? es difícil hemos tratado de estimarlos y la verdad que hacemos muchas cuentas que son quizá más matemáticas que biológicas una cosa que hemos hecho es medir la recuperación aparente de nitrógeno o sea a ver cuánto aplicamos con el guano y cuánto se recupera en el cultivo respecto de una franja que solamente recibió fertilizante químico y no guano para eso tenés que medir también nitrógeno en la biomasa y nitrógeno en el grano porque aumenta el nitrógeno a ver tanto aumenta el nitrógeno en la planta digamos los rastrojos y aumenta el nitrógeno en el guano el sistema está saturado muchas veces entonces eso también complica hacer las mediciones pero yo creo que hay por lo menos un 50% de nitrógeno bajo formas orgánicas estables que se mineralizan a mediano o a largo plazo eso por ejemplo la situación nutricional de avenas sembrada dentro del maíz sin otro fertilizante que tiene una suficiencia de nitrógeno extraordinaria poco te evidencia eso bien después bueno acá te agradecen por la presentación y te dicen la aplicación de cama de pollo es una práctica común en las producciones hortícolas en el AMBA y las consecuencias de su uso en muchos casos son aumento de pH salinidad y aumento de fósforo extractable de hasta 500 partes por millón ¿han encontrado esos valores? ¿has visto? no yo creo que probablemente en órdenes de magnitud lo que se usa en horticultura sea muy superior a lo que se realiza en producciones extensivas una cuenta simple si llegan a 500 partes por millón de fósforo probablemente estos lotes que yo mostraba están en el orden de 50 digamos o sea que apliquen 10 veces más y ahí sí puedan tener procesos de sodificación digamos y de pérdidas ambientales por eso la importancia de medir y ver para qué lado vamos cuando se registra un aumento de pH o de suelo intercambiable en el suelo hay que levantar el acelerador digamos porque uno puede ingresar en procesos de degradación permanente sí y aprovecho en el caso de uso de estiércol bovino de Firlot lo que uno ve es que aumenta por ahí rápidamente o sea rápidamente en 5 o 7 años en algunos casos puede llegar a valores de más de 70 80 más de 50 y según tu experiencia ¿hasta qué valor sería aconsejable si no generar una contaminación ambiental porque llega un momento que el fósforo por más que sea inmóvil sabemos que empieza a lavarse o a fluir de alguna manera y generar contaminación ambiental sí sin lugar a dudas y también el hecho de ponerlo en superficie cuando hay lluvias erosivas por ejemplo lluvias grandes podemos más aún si el campo llega a tener pendiente podemos tener escurrimiento de laminar ir a cursos de agua tener procesos de eutrofización de todas maneras la región pampeana argentina un suelo virgen si analizamos un parque tiene alrededor de 100 partes por millón de fósforo en este suelo o sea estamos lejos todavía dentro del valor razonable de producir toxicidad a los cultivos muy lejos en todo caso hay que tener cuidado con el nitrógeno para este lado de toxicidad y por otro lado si un campo tiene una disponibilidad muy alta pero a nivel de región digamos la disponibilidad es muy baja entonces la posibilidad de que ese punto rojo por decir de alguna manera cause una contaminación de toda una cuenca es ínfima porque es un nutriente extremadamente escaso en estos sistemas bien con un poco de prudencia yo creo que no habría que tener tantos problemas si esa prudencia viene de la mano del análisis no hacer un seguimiento del suelo porque no es que de un año al otro pasamos de niveles bajos a generar contaminación exactamente aparte yo creo que como quien dice digamos uno tiene que hay que tratar de buscar de conformarse en el sentido de tener un uso medianamente intensivo o sea uno de cada tres años bueno si vos tenés que recurrir al uso digamos por ejemplo se generan cantidades muy grandes para la superficie que uno maneja bueno entonces hay que recurrir al uso algún año de fertilizantes químicos para no aplicarlo siempre aplicarlo en otro campo bueno buscar alternativas digamos porque hay puntos porque se llega muchas veces a un punto de no respuesta o sea si se va a tener 80 partes por millón de fósforo o 100 es lo mismo o sea el cultivo que es igual digamos entonces no tiene sentido ir más allá de los límites que no no determina una respuesta económica para los cultivos bien Gustavo las dos últimas preguntas Patricio Berteri pregunta siendo que buscamos huella de carbono cero y menor emisión ¿por qué no usarías labranza tradicional si la materia orgánica crece año a año? no yo no creo que el campo se va a degradar por hacer alguna labranza lo que yo no lo creo necesario y lo que sí que hemos visto por ejemplo pulsos de si uno digamos ese nitrógeno que agrega superficie le inyecta oxígeno que una labranza es eso en definitiva moverlo inyectarle oxígeno generamos una explosión de mineralización donde yo prefiero digamos a lo mejor tener un efecto residual de nitrógeno un año que tener un pool de 500 partes por millón en los primeros 60 días por lo menos no lo vemos necesario por otra parte todo lo que es el efecto físico que en sí yo digo el tránsito de la guanera la estercolera tiene siempre una agresión sobre los suelos con labranzas tenemos más riesgo de hacer huellones digamos de porque bueno está bien la labranza va a ser después de la aplicación pero después tiene que pasar una cosechadora al año siguiente viene probablemente o a los pocos años la guanera sobre un suelo que está hablando yo creo que mejoras físicas como por ejemplo la porosidad que tenemos en superficie la infiltración se logran también de mano de la siembra directa otro punto con las labranzas otro punto me acordé es que la explosión de malezas también es mayor claro mueve el banco y bueno está en condiciones de salir exacto bueno la última dice Jorge Martín San Andrés al no contar con maquinaria propia dependemos exclusivamente del contratista dicho eso ¿cuánto tiempo debería pasar entre aplicación y siembra de maíz temprano? depende de la naturaleza de la cama yo tengo experiencia digamos de la cama de pollo que ya digo tiene mucho carbono eso neutraliza mucho en más de una vez la sembradora digamos entró al lote cuando la guanera se iba sin ningún tipo de problema en función de eso Gustavo te quería hacer una consulta si uno eso en guano por ahí cuando uno usa estiércol se aconseja o algunos investigadores lo que dicen una semana antes 15 días antes pero ¿habrá algún parámetro para analizar en el laboratorio que te diga qué posibilidad hay de aplicarlo más cerca de la siembra o cuánto anticiparlo por alguna reacción química en el pH o en la conductividad que me asegure que no voy a tener problemas si aplico muy cerca o me debería alejar de la siembra si mira el cambio de pH dado fundamentalmente por la producción de amoníaco se pone de manifiesto digamos cuando el nitrógeno ureico entra en contacto con el oxígeno y con la enzima ureasa que está en el suelo eso se produce eso se produce muy probablemente dentro de las primeras 48 72 horas ¿no es cierto? y debería bajar considerablemente a partir de una semana ¿no? o sea que yo si uso un estiércol extremadamente fresco y por alguna situación una semilla toma contacto ¿no es cierto? con ese estiércol podría llegar a tener problemas precisamente durante esa primera semana yo creo que dándole un plazo de una semana en una especie fuerte como es la semilla de maíz no debería tener ningún tipo de problema los cambios eso por el lado del amoníaco ¿no? el efecto osmótico y de conductividad eléctrica siempre va a ser menor con un guano aplicado en superficie respecto de cuando yo pongo una semilla en contacto con un fertilizante en la misma línea de siembra ¿no es cierto? donde están juntos pegados ¿no es cierto? y el fertilizante tiene una concentración salina más alta todavía que el guano ¿no? entonces yo creo que con un plazo de una semana no habría que con otras especies de semillas más pequeñas ya digo una pastura una colza hay que probarlo no lo sé bien acá Vanessa no sé si la conocé Gustavo es una investigadora de Marcos Juárez de suelo dice aporte para estiércoles se suele usar el índice de fitotoxicidad que no hay más que poder germinativo con una solución con el estiércol o sea hacer una prueba a ver qué pasa con esa semilla y el estiércol claro bien bueno hay más preguntas pero todas esas mediciones que se pueden hacer son excelentes y dan seguridad nosotros hay que hacer ninguna duda exacto